Me dejas ciegamente enamorada Lo sabes y es por eso que te vas Esperas verme loca y humillada Pero eso, eso creo que nunca, nunca llegará Ya ves, yo no voy a negar este amor Que por ti siento que arde Ya ves, cuando llego a tu altar Me arrodillo, temerosa y cobarde Es posible que pierda la mitad de mi vida Queriendo olvidarte Y también es posible que sangre me herida Si vuelvo a encontrarte Ya ves, yo no voy a negar el calor De tus besos profanos Más no me verás regresar con la flor Del perdón en las manos Y todo ese amor que a tus plantas Robó como tuyo Yo lo voy a vencer Con el recio puñal De mi orgullo Y todo ese amor que a tus plantas Robó como tuyo Yo lo voy a vencer Con el recio puñal Con el recio puñal De mi orgullo Te importó Te importó destrozarme la vida Y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que se hundiera en llanto Mi amor y mis sueños No es cierto que no Te importó que grite de rodillas No me hagas sufrir de este modo Y quieres que me olvide de todo Cerrando mis ojos a tanto dolor Tú me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto, tanto daño Todo, todo el que podría Te parece todavía Que te puedo perdonar Tú serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo Quien te hubiera mentido Quien te hubiera llenado de agravios Con la pura verdad en tus labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no eres mi tormento No eres mi locura Ni quiero tu amor Ay, tú me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Y te parece todavía Sabía que te puedo perdonar Tú serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Pasé por el desierto de tu amor Y muy sedienta regresé Fuiste mi gran desilusión Tracé De contener mi voluntad Y te fingí felicidad Pero a la larga Pero a la larga me cansé No me calmaste la sed Que me nubló la razón Nunca me diste el placer Con que mi vida soñó Tú dirás Que fue mentira Que te amé Que nunca tuve corazón Pero lo sabes como yo Que por mi bien yo te dejé No me calmaste la sed No me calmaste la sed Que me nubló la razón Nunca, nunca me diste el placer Con que mi vida soñó Tú dirás Que fue mentira Que te amé Que nunca tuve corazón Pero lo sabes como yo Que por mi bien yo te dejé Que por mi bien te abandoné Fue con mi bien Fue con mi bien Fue con mi bien